¡Ajá! 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 ¡Atento! ¡Vaya! ¡Ajá! 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 ¡Rajá! ¡Ajá! ¡Mueve! ¡Ya! ¡Espera! Ahí está. Ahora solo hay que buscar un modo de entrar. ¿Sabes? Una vez leí una historia sobre un tesoro inca maldito. No creo que... No me digas que crees en esas pamplenas. Solo digo que algo malo sucedió aquí. Una colonia entera no aparece y desaparece sin más. Sí. Bueno, ¿cómo lo explicas tú? Gracias. Creo que con ese cable podríamos llegar ahí arriba. Echemos un vistazo. Yo me quedaré aquí y vigilaré la moto. Tú intenta buscar el modo de llegar a esa torre. ¡Oh, chico! ¡No! ¡Vale, allá vamos! ¡Ah! ¡Mueve, Crescupe! ¡Tenido! ¡Oh, genial! No tendrás tanta suerte esta vez. ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¿Qué haces así? ¡Ya está! ¡Casi le doy! ¡Esta por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dispara a matar! ¡Aquí abajo! ¿Estás bien? ¡Ya va por ellos, Elena! ¡No! ¡Aquí a ¡Aquí a ¡Aquí a la! ¡Aquí a la! ¡Ayúden! ¡Gracias! 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 Tú ve a esa torre. Nos veremos en la oficina de Aduanas. ¡Detenedlo! ¡Gracias! 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 ¡Está por aquí! ¡Estás muerto! ¡Gracias! ¡No puta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!